¿Qué es el wayfinding? Wayfinding es un concepto que acuña un autor que se llama Kevin Lynch en La imagen de la ciudad, en donde él habla de cómo las personas van haciendo un mapa mental del espacio que están recorriendo y van logrando entender cómo ubicarse en ese espacio y cómo recorrerlo. Esa noción de la ciudad, la idea es que se aplica a unos espacios más acotados, a edificios o a nuestros campos, para que la gente se pueda ubicar en esos lugares. Wayshowing, por otro lado, es lo que hacemos los diseñadores para apoyar ese proceso que harán los usuarios. Entonces, los diseñadores generaremos una serie de señales o de claves en el espacio que podemos ampliarlo de señales a una especie de gráfica ambiental, de gráfica experiencial, si se quiere, para que las personas logren identificar cómo poder aproximarse a ese destino a donde necesitan llegar. Ahí actúa de nuevo la diversidad de la comunidad universitaria y de personas que utilizan los espacios de la universidad. Entonces, hay personas que pueden llegar por primera vez, pensemos en algún mensajero que necesita entregar algún paquete en algún lugar especial y no ha entrado nunca al campus, necesitará unas claves que lo orienten rápidamente. En general, eso es lo importante de esa etapa de investigación y planeación, es capturar esa diversidad de intenciones y de esa manera poder responder adecuadamente a esas intenciones. Ahí lo que se genera es una estrategia de orientación y de información. Luego entramos a la parte, que sería la parte 2, de diseño. Allí, esta información y estas intenciones empiezan a conceptualizar y a formalizar en unos diseños de señales o de intervenciones en el espacio, porque muchas veces no se trata de señales que se instalan, sino quizás hay algún tipo de intervención en el espacio. Una tercera fase sería la implementación. Y allí es muy importante porque esto implica el trabajo con proveedores, con personas que puedan materializar esos diseños que salen del proyecto de diseño. Y ahí ya hay que tener en cuenta materiales, ojalá con un criterio de sostenibilidad y también con un criterio de economía. Y digamos que hay cierto ingenio que me parece se debe poner al servicio de un modo ejemplar en estos espacios públicos, para que sea muy creativo, muy eficiente y a la vez estéticamente muy estimulante, pienso yo. Planeación, diseño e implementación. Son las tres fases por las que idealmente deben pasar los proyectos de señalética, idealmente de ahora en adelante. Juntos construimos la imagen UNAL. Son las tres fases por las que necesitan el proyecto de diseño del proyecto de diseño del proyecto de diseño del proyecto de diseño del proyecto. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.